bienvenidos a su canal profecía final historias de reddit esta historia tiene alrededor de 12 años se la compartí a uno de mis compañeros de trabajo ayer y me sugirió que la compartiera en reddit hoy volvió a darme un codazo así que aquí estamos tomando unas copas antes del fin de semana de cuatro días y he completado mi relato es mi primera vez aquí así que hola a todos mis disculpas si hay errores tipográficos he incluido un resumen al final en la universidad conocí a la mujer que creí que sería el amor de mi vida salimos durante alrededor de dos años y tuvimos una gran boda después de un compromiso de 10 meses su familia vivía en una pequeña ciudad del sur y ambos continuamos con nuestra educación yo estaba cursando una maestría en ingeniería mientras ella finalizaba su doctorado en antropología durante el verano surgió la oportunidad de ganar dinero extra como asistente en un viaje de estudios religiosos a jamaica no dudé cuando me preguntó al respecto quiero decir iba a visitar jamaica y le pagarían por ello no vi inconvenientes aparte de extrañarla durante las seis semanas que estaría afuera sin embargo en ese momento no sabía que ella había estado involucrada con el profesor que organizó el viaje incluso había salido con nosotros en ocasiones descubrí después que habían estado teniendo una relación durante meses y que el viaje era una excusa para estar juntos me sentí devastado al descubrir la traición un estudiante del viaje se acercó a mí y me dio una pista al principio no le creí pero empecé a buscar evidencias por mi cuenta revisé sus mensajes de texto mientras dormía pero no encontré nada después de indagar más descubrí correos electrónicos en su computadora portátil que confirmaban su aventura y se burlaban de mí por no haberlo sabido me sentí abrumado por la traición y el dolor aunque estaba herido no sabía cómo reaccionar pasaron unas semanas mientras intentaba mantener la normalidad en nuestra relación me di cuenta de todas las señales que había ignorado una de ellas fue que nuestro lubricante casero de marihuana estaba disminuyendo a pesar de no estar teniendo contacto físico me enfurecía al darme cuenta de que también lo estaban usando para su aventura finalmente decidí tomar medidas mientras ella estaba estudiando en la biblioteca preparé un nuevo lote de lubricante agregué suficiente marihuana para que el olor fuera normal pero también añadí un poco de hiedra venenosa de nuestro patio trasero llené la botella de spray que usábamos y esperé después de algunos días ella cayó en la trampa esa noche mientras ella dormía puse mi plan en marcha cambié su número de teléfono en su lista de contactos y me hice pasar por ella esperé ansioso y recibí un mensaje de texto de ella mientras estaba en la ducha quejándose de picazón era mi momento de venganza le envié un mensaje diciendo que había tenido un brote de herpes la vi entrar en pánico mientras chillaba en la ducha sabía que había caído en la trampa continué con la mentira inventando una historia sobre cómo tenía herpes y ella también lo tenía ahora estaba disfrutando viéndola sufrir luego le dije que era hora de poner fin a nuestra relación le mencioné que me estaba interesando en otra persona y que no quería arruinar mis futuras oportunidades quería verla enojada y enfrentar el rechazo me marché dejándola devastada las consecuencias fueron desastrosas perdió su trabajo en la universidad debido al código de conducta y nos divorciamos al año siguiente logré quedarme con la mayoría de los activos tomó un tiempo pero finalmente pude verla lidiar con las consecuencias de sus acciones en resumen descubrí que mi esposa me estaba engañando y trame una forma de exponer públicamente su aventura utilizando una mentira sobre herpes las consecuencias fueron significativas y eventualmente nos divorciamos fin si te ha gustado comenta y comparte también nos estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita tu apoyo estará ayudando para que este canal crezca